Hola amigos y amigas, quería saludarlos en este grandioso video que veremos lo que es el videoarte, también veremos su apartado social, veremos su cultura, veremos su historia, y al final del video les dejaré como una representación de lo que es el videoarte hecho a manos de nosotros, espero que sea de total su agrado y vamos a comenzar por acá el video. Bueno, veremos que es el videoarte. El videoarte es una forma de expresión artística que utiliza el video como medio principal para crear obras de arte. A diferencia del cine comercial, el videoarte a menudo se enfoca en explorar ideas y conceptos, más que en contar una historia lineal. Puede incluir una variedad de estilos y enfoques, desde obras abstractas y experimentales hasta narrativas personales. El videoarte ha sido utilizado por artistas para cuestionar las convenciones del cine y la televisión, así como para explorar temas sociales, políticos y culturales, temas que veremos a continuación. Historia. Como todas las cosas en este mundo tienen su inicio, así que ahora abarcaremos la historia del videoarte. Antes que nada cabe aclarar de que el videoarte es un movimiento el cual se originó en Estados Unidos y Europa hacia 1963. Su punto más culminante fue durante los años 60 y 70 del siglo XX. El videoarte se concentra en un contexto histórico, marcado por la consideración de la sociedad y de la cultura que trajo. Igualmente también consiguió considerables cambios dentro de la sociedad, entre ellos están La consolidación de los movimientos de liberación de la mujer Los derechos de los grupos de acción a favor de la igualdad de los derechos de las personas Las acciones de resistencia y oposición popular contra la guerra de Vietnam La revolución estudiantil parisina de mayo del 68 Ahora hablaremos sobre una de las representantes del videoarte Eija Lisa es una artista que trabaja tanto con fotografía como videoarte e instalaciones Aborda temas como el amor, los celos, el sexo, la ira y la vulnerabilidad Como también la formación y destrucción de la identidad En su producción de Otredad está muy presente el límite entre el yo y el otro También invita al espectador a inmiscuirse en la mente de individuos captados en momentos de mayor fragilidad psicológica Marina Ambramovic es una artista serbia especializada en el performance Ella se escribe a sí misma como madrina del arte del performance Lleva más de 30 años activa ofreciendo obras al público que explora la relación entre el artista y éste Marina nació el 30 de noviembre de 1946 en Beligrado, Serbia A lo largo de su vida Marina creó 17 obras importantes Una de ellas por ejemplo Slight Dark que fue creada en 1977 Por consiguiente Balcan Erotic Epic que fue creada en el 2005 Luego publicó una obra llamada Res Energy que fue creada en el 1980 Y por último para no mencionar todas sus obras Relation in Movement que fue creada en el 1977 Viola es un renombrado artista contemporáneo estadounidense Conocido por su trabajo en el campo del videoarte Sus obras exploran temas profundos como la vida, la muerte, la espiritualidad y la conciencia humana A través de las instalaciones de video de gran escala y performance Como es bien conocido Bill tiene distintos tipos de obras Unas más desconocidas que otras Pero una de sus mejores obras de Croix es donde nos habla como él se motivó a llegar a esta obra Como él pasó de un accidente que él sufrió a crear esta obra Que nos va a llevar a un pensamiento más profundo, más espiritual, más sobre la vida Que es lo que él quiere dar a entender cuando es la obra del contemporáneo Como has visto esta obra llega a puntos de la vida donde nos hace pensar ¿Cómo podemos estar aquí y de la nada podemos bajar? Entonces esto es lo que nos da a entender esta obra de él Nae Joon Payne fue un importante artista surcoreano y estadounidense Es considerado por muchos como el padre del videoarte Nació en Seúl, Corea del Sur en el año 1932 Es conocido por experimentar con el video y los televisores De hecho su arte está muy enfocado en la globalización y el minimalismo En la década de los 60 Payne creó sus obras más innovadoras Desafiando al arte convencional en ese momento Arte, tecnología y medios de comunicación unidos Estos eran sus obras De hecho Payne tenía tal conocimiento de masas Que inventó algo parecido al internet Eso está fuertemente reflejado en sus obras La política y el videoarte Estas dos han tenido una fuerte relación entre sí Siendo el videoarte utilizado para muchas campañas políticas realmente exitosas Y una pieza fundamental en el ascenso de ciertos candidatos políticos al trono No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video.